buenas tardes amigas y familiares y amigos como han estado hoy esta noche se me antojó hacer unas pupusas y les voy a compartir la receta para que vean el proceso como se hace las pupusas es una comida salvadoreña son unos antojitos salvadoreños que yo no soy del salvador verdad soy mexicana de monterrey pero me gustan las pupusas aprendí a hacerlas a mi estilo y así se las voy a compartir espero que les guste síganme con los ingredientes y con el proceso hasta luego los ingredientes para las pupusas va a llevar chicharrón tomate chile cebolla la maseca para las gorditas y los ingredientes para el curtido va a llevar repollo zanahoria chile cebolla orégano pimienta sal y vinagre voy a pelar la zanahoria y la voy a rayar voy a rayar el repollo lo lave muy bien y ahorita voy a cortar el chile miren aquí ya rayé el repollo lo lave muy bien y ahorita le puse agua bien caliente así el agua bien caliente le vamos a echar todos los ingredientes el repollo es la mitad de un repollo mediano entonces aquí le voy a agregar yo media taza de vinagre del que tengan en este caso es vinagre blanco le agregó la mitad de la taza de vinagre le pongo sal al gusto bastantita para que agarre bien le agregó la cebolla chile la zanahoria que revuelvo bien ya lo prueban ustedes de sal si piensan que le hace más falta más sal le ponen más sal con los condimentos que ustedes quieran si le quieren poner más zanahoria más chile como ustedes gusten después de eso le agrego tantita pimienta también la pimienta al gusto y tantito orégano ya con eso lo revolvemos muy bien y ya luego lo separamos hasta que hagamos las pupusas para que vaya agarrando el el sabor del vinagre más importante que se me olvidó decirles es el queso entonces queso del que se haga hebras del que se derrita yo aquí tengo de tres quesos le voy a agregar de estos tres quesos pero como a mí me hace daño el queso le voy a poner tantita leche deslactosada para que no me haga tanto efecto verdad ya ustedes si tienen problemas con la lactosa pues también le pueden agregar leche deslacto en el chicharrón hay que triturarlo muy bien o hay que cortarlo muy chiquitito o molerlo necesitamos el chicharrón que esté molido entonces yo lo voy a echar aquí en un procesador con el chile el tomate y la cebolla y aquí yo lo voy a a moler miren aquí ya está molido el chicharrón ustedes lo pueden comprar molido ya venden chicharrón molido yo tengo un sartén con aceite caliente y ahí voy a echar el chicharrón porque lo voy a guisar para que quede bien tejido aquí ya tengo el queso le voy a poner tantita leche ya le puse una poquita y con eso lo vamos a amasar el queso hay que amasar lo que quede bien integrado así quedó ya el queso entonces de éste así ya cuando está integrado ya lo vamos a separar para hacerlo bolitas vamos a tener las bolitas de queso tortillas entonces hacemos más o menos de este tamaño las bolitas de queso y ya tengo todas las bolitas de queso vamos a echar la masa este es un paquete de 4 libras es como una libra que le acabo de echar y ahí le voy a poner poquita sal le voy a poner tantito bicarbonato un poquito eso es para la suavidad las tortillas y entonces le agregamos agua bien caliente miren aquí ya tengo la masa casi terminada de amasar le voy a agregar queso y ahí también le voy a echar un chorrito de leche deslactosada la masa debe de quedar suavecita no aguada pero tampoco dura más suavecita que cuando hacemos masa para tortillas la masa debe de quedar suavecita no aguada pero tampoco dura más suavecita que cuando hacemos masa para tortillas esto nos va a ayudar para estarnos mojando las manos cuando estemos haciendo las gorditas aquí ya voy a empezar ya tengo la masa y aquí tengo el chicharrón y el queso las bolitas de queso tengo mi agüita que voy a usar y tengo aquí un plástico para hacerlas las gorditas para ayudarme con tomamos la masa más o menos como esta cantidad aquí le vamos haciendo como un pocito a la masa para ponerle el relleno que va a ser una bolita de queso y tantito chicharrón ya que tenemos eso ahí vamos a ir cerrando la la bolita esta, que está listo este, cerrándolo hasta que ya esté completamente cerrado y hacemos un testalito ya con el relleno adentro y aquí ya lo tenemos listo para extender ya sea que lo vayamos a extender así con las manos como una gordita no más le van dando vueltas como una gordita verdad hasta que la completen ya que usamos tantita la agüita con aceite para ayudarnos así nos vamos de esta manera todo alrededor y ya nos queda lista la gordita para ponerla a coser y esta es una manera que es más fácil que va rápido como quiera vamos a hacer lo mismo verdad el pocito para ponerle el relleno que es lo mismo el quesito y el chicharrón ya guisado y el chicharrón ya guisado aquí le voy dando vueltas y aquí ya cerró ya que lo tenemos así el testalito lo ponemos aquí en este plástico y aquí le vamos dando vueltas para que se vaya formando la gordita y aquí la podemos dejar bien delgadita y aquí le vamos dando vueltas para que se vaya formando la gordita y aquí lo ponemos aquí salió la primera click 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 ¡Gracias! 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 Miren, ya es la última. Esta la voy a hacer un poquito diferente a ver si se les hace más fácil. Hacemos esto igual. Le ponemos el quesito, el chicharrón. Y en lugar de hacerle así a lo redondo, si se les hace difícil, pues pueden hacer como un taquito. Cerrarla de esta manera y luego ya la ponen así redonda y ya la pueden extender así con su... con el plastiquito este. Claro que la manera original es torteando como las borditas, pero a veces uno no tiene tiempo y... o se le hace difícil y la puede hacer de esta manera para no quedarse uno sin comer sus pupusas. Miren, ya quedaron las pupusas. Me salieron 14 pupusas con esa libra de maseca. Rinde mucho. Miren. Les voy a partir una aquí. Para que vean. Qué ricura, miren. Yo me voy a esperar un ratito para probarlas porque ahorita están bien calientes. Pero miren. Aquí está el chicharroncito. Y el quesito. Que sí están bien, bien calientes. Miren, qué delicia. Miren el curtido, qué rico. Miren, la voy a acompañar con esta salsita verde de tomate de fresa y chile serrano cocidos y molidos en la licuadora con sal. Con el curtido y la pupusa. No hay palabras para descifrar esta ricura. Le pongo tantita salsa. Y ahora sí llegó el momento de probarlas. Ya no me aguanté la tentación. Prepárenlas. Son más o menos sencillas de hacer de esta manera. Y están bien deliciosas. Miren, aquí tiene salsita. Y aquí le voy a poner el curtido. No saben qué deliciosidad. Están bien ricas, bien suavecitas. No están resecas. Quedaron excelentes. Se las recomiendo que las hagan. Buenas noches. Y que Diosito los bendiga. Gracias por su apoyo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Vamos!